Rock, 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 rock Como te cuento, lo que hago es muy necesario Esta chica sea chica con mis clisca de sicario Al piso, Narciso, se que vas a abandonar, Siso La peor mentira de Rosario Y que te voy a matar guacho, mi rima está plasta Si ya le gané, al mejor de la ruf No va a ser molestia para dar un rato a su gata Igual te mato, como yo entro bien tranquilo si ahora te muestro mi estilo Los dos somos tecnikeros, broda, es el mismo juego Pero es la absurda de Messi contra el pecho de Higuaín En el si arranco, yo te ataco, ya te saco Este es real porque te tiro, hermano Vos no sos en sí Vos no sos en sí, pero en rebote Te voy a mostrar al toque que vengan los acotes Aquel que le muestra de los barcos siempre el flote Y si es que lo abandono es porque antes del choque Aunque date vos con toque no está No podés darte vos lo que viene en potestad Porque dar ese rap es lo que me sale acá Y vos el pelotudo que se cree que sale natural y no le da No podés porque no se mueve, quiere todo lo que viene Te rebota como mueve, se conmueve, se ve todo lo que viene Yo soy el boca y me siento el tebe Lávate el tarado que piensa Te puede clavar todo pero es un imbécil Hey hermano, sube todo lo que te contuve Yo mantuve, yo vengo de New York, se volvió a Kamesi Con histeria este tarado ya no es promedia Piensa que puede pero ante mí es chupa media Voy a mostrar la catapulta que a vos te asedia Sos un desolado, desolado, helado de soberbia ¿Entendés? Esa es la métrica Papá, yo soy tu profesor, te enseña acá En la técnica, réplica, no me vas acá Si sos otra puta que no tiene ética en el rap Va, anda, si yo lo causo Este es un tarado sin sagradas, yo lo pauso Es como vengo y molo como un holocausto Yo te tiro de las gradas, soy el que causa el aplauso Y no sé que quedas siempre atrás El incoherente, el demente que piensa disfrazar No puede ganarme, yo te estanco con la mente Desde el banco, van colapsando los bobos Son suplentes Vos no sos sincero Quieres tirar técnica, pero soy el primero Este debe de entender que va a perder si me le ve Este es MS SMS sobre semen de rapero Te lo voy a matar, ya te dije, soy la gata Que vos sos Tevez, que vos sos Tevez Claro, porque este pibe se va y nos deja por la plata Que te cuento, vos la cagaste Y puede ser que con esta rima vos fracasaste Este ya no entiendes y pierde y le pega a las muhazas Te asustaste Te lo tiro, si es low, te mutilo, es low Cada vez que tiro, yo te alpico de sangre hoy Ey, broda, ¿sabes quién te va a fanear? Todos los pibitos que nunca escucharon a la Antuante ¡Tiempo! A la cuenta de 3, 2, 1 Replica ¡Esta entera! ¡Esta entera! ¡Esta entera! Ahora te mato sin técnica Que te voy a matar si mi rima es fremética Yo escucho a Casey Howe, me gusta la filosofía Y me pregunto por qué estamos en el mundo Y por qué votaron réplica Te doy un respaldo A este yo lo trazo Vamos a mostrarle fácil, yo le gano despacio ¿Querés que gane sin técnica? Acá lo mato al ganso Es que le pego a mujeres, este es el único caso Pero cerrá el objeto y te voy a contar No, no quiero que dejes de tirar técnicas Quiero que cierres el orto y aprendas a rapear Que me cuentes la verdad Lo que te tiro y veas toda la calidad Que te regalan un voto, yo a vos te exploto Sos un aborto, ¿qué quieres contar? Pero no puedes tirar este flow como lo di El PRI, el SHOW, este es el flow Soy el campeón, boom, peón Del fin al fin, de sos Ese perfil no lo perdí, yo tengo voz Porque sabes que cuando yo nací No sabía dónde estabas vos No entendés la ley, si soy un peón El que cruzó todo el tablero Listo pa' matar al rey ¿Quién querés? No la entendés y de qué dependés Si hay perdés, tranquilo, este es mi free take Este sabe todo perfectamente que es un drama Cruza todo el tablero, llega al final y se hace drama ¿Lo entendiste o no lo grama? Grama crucificado en drama Crucifico y te spasma Ey, ey, vos no lo entendés Es un deleite, eso es drama Yo hablaba de ajedrez Como yo hablo de ser rapero Y vos hablas de ser hater Es la diferencia, ¿no la entendés? Lo rimo de a 20 Vos sos un boludo, ¿qué no me entiendes? Por eso en la rima siempre pierde No tiene nada, por eso Satura No puede ganar coordenada más pura Dice que es hater Que tira 20, 20, grándote a esta cultura Porque no está entendiendo todo lo que clavo Ves como fácil la voz te satura Otro boludo que piensa que va a dar las rimas Y no son tan futuras ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Narciso! ¡Aplausos! ¡Aplausos para acá! ¡Aplausos para acá!